Junio 12. Esforzarse en pos de la pureza y la paz. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 8 a 9. La pureza de corazón se considera universalmente la madre de todas las virtudes. Sin embargo, difícilmente encontraremos a uno entre cien que no sitúe la astucia como la virtud más importante. Así, se suele considerar bienaventuradas a las personas que ejercitan su inteligencia en la práctica exitosa del engaño y que, por medio de argucias, obtienen ventajas de aquellos con quienes mantienen trato. Cristo no suscribe este nacionamiento carnal. Declara bienaventurados a quienes no se le deleitan en la astucia, sino que tienen un trato sincero con los demás y cuyas palabras y apariencias no expresan nada distinto de lo que albergan en su corazón. Las personas sencillas son objetos de escaneo por su falta de cautela y sagacidad. Sin embargo, Cristo nos pide mayor altura de miras. Nos pide que consideremos que, si no tenemos la astucia para engañar a los demás en este mundo, disfrutaremos de la visión de Dios en el cielo. Bienaventurados los pacificadores nos dice, al hablar de pacificadores se refiere a quienes buscan la paz exclusivamente y, en la medida de lo posible, evitan las peleas, prefiriendo resolver sus diferencias, aconsejar a los demás vivir en paz y despejar cualquier razón para el odio y la contienda. Esta afirmación cuenta con sólidos motivos. Reconciliar a aquellos que están enfrentados es una tarea ardúa y tediosa. Las personas de carácter delicado que buscan promover la paz se ven obligadas a soportar el oprobio, las quejas y los enfados de todos los implicados. El problema es que todo el mundo defiende su propia causa. Para que no dependamos del favor de los hombres, Cristo nos insta a buscar el juicio de su Padre, que es el Dios de paz. Romanos 15.33 Y nos considera a sus hijos cuando cultivamos la paz, aun cuando nuestros esfuerzos no sean aceptables para otros. Ellos serán llamados medios para ser considerados hijos de Dios. Meditación ¿Estás enfrentado a alguien ahora mismo? ¿Te duele tanto una pelea o un agravio por parte de alguien que eres incapaz siquiera de plantearte hablar con esa persona? ¿Tienes amigos o familiares que estén peleados entre sí de manera similar? ¿De qué manera podrías acogerte al juicio de Dios el Padre para alcanzar la paz en tus relaciones? Junio 12 Orar es abandonar el centro de tu mundo y rendir a diario ese lugar a Dios como un acto de adoración de tu corazón. La oración es mucho más que llevar a Dios tu lista de deseos, anhelos y necesidades. Es un acto radical de adoración que te recuerda quién eres, quién es Dios y de qué tratar la vida. La oración es una entrega. 1. La oración es entregarse a la realidad de que hay alguien más supremo que tú. Es natural para cada uno de nosotros reducir nuestras esperanzas, sueños y preocupaciones a meros deseos y sentimientos personales. La oración es entregarse por completo a las primeras cuatro palabras de la Biblia. En el principio, Dios, y eso nos pone en el lugar correcto. 2. La oración es entregarse a la realidad de que la vida no solo se trata de ti. La oración no es oración si no reconoce la existencia de Dios. La oración también nos define. Nosotros no somos los creadores, reyes o dueños de nuestras vidas. Le pertenecemos a Dios para su propósito y gloria. La oración es dejar de correr hacia la autonomía personal e inclinarnos en reverencia a Dios. 3. La oración es entregarse a la realidad de tu necesidad de ayuda. La oración significa confesar humildemente que no solo no somos autónomos, sino que tampoco somos autosuficientes. Nos recuerda que no fuimos diseñados para vivir en independencia. 4. No podemos ser lo que fuimos creados para ser o hacer lo que fuimos llamados a hacer sin la intervención personal y continua de aquel que nos hizo. 4. La oración es entregarse a la realidad de que hay una sabiduría mayor que la nuestra. 5. La oración nos confronta con el hecho de que no somos tan inteligentes como pensamos que somos. 5. Nos recuerda que hay muchas cosas que no conocemos o entendemos. 6. Nos enseña que la vida no se encuentra al llegar al límite de nuestro entendimiento, sino en entregar nuestras vidas al cuidado de aquel cuyo entendimiento se expande desde antes del origen hasta más allá de la eternidad. 5. La oración es la entrega de nuestro derecho de vivir como queramos. La oración es arrodillarse ante la realidad de que ni tú ni yo tenemos derecho a hacer lo que queremos con nuestras vidas. 6. Fuimos creados para vivir dentro de los límites de Dios. 6. La oración es la entrega de tus esperanzas a la gracia de Dios. La oración es el recordatorio de que no hay esperanza en la vida y en la muerte de no ser por la gracia de Dios. Dejo ir mis esperanzas personales y deposito mi esperanza en él. 7. Así es que cierra tus ojos, inclina tu cabeza y entrégate. 7. Sea agradecido por la gracia. 8. Para profundizar y ser alentado, Salmo 63. 9. Salmo 63.